Hola, soy Rogelio, maestro carnicero del grupo abrasador y voy a enseñar cómo cortamos el tibón. Estamos preparando para el corte del tibón. Le tenemos que quitar la cabeza del solomillo, que ya se la hemos quitado, ya le vamos a quitar otro medallón de solomillo, que le vamos a quitar la cola del solomillo, concretamente. El tibón es un corte que no es nuestro, es un corte internacional. Es un corte anglosajón. El tibón es un corte bastante complejo. Hay que dedicarle tiempo y no correr, porque es un corte que es complicado. Es un corte que reúne dos piezas excepcionales, que es el entrecot o lomo bajo y el solomillo. Vamos a utilizar la sierra para preparar los tibones que vamos a sacar justamente de esta pieza. Aquí saldrán los tibones, restándole todo esto, que ahora veréis cómo lo dejo, pero me tengo que ayudar de la sierra. Ya tenemos preparado casi el tibón. Le vamos a restar esta grasa que hay aquí, junto con un poquito de carne, y dejamos preparado la pieza para sacar los tibones. Si tiene algún pegote de grasa, se la quitamos. Y lo que os explicaba antes del tibón, es este que se llama tibón porque justamente este hueso que tiene aquí tiene forma de T. es una T, de ahí su nombre. Este es un corte estrella, este es un corte extraordinario. Tiene, reúne, como os he dicho antes, dos piezas de lo más noble de la ternera, que es el entrecot y el solomillo. Vamos a proceder a cortar unos tibones. El tibón se debe cortar, no es aconsejable que el tibón mida más de 3 centímetros de ancho. Tiene que pesar entre 600 y 700 gramos, estaría extraordinario. Al ser una sierra de carne, cuando cortamos los tibones, siempre nos va a dar algo del hueso, de la propia carne. Se la limpiamos, bien limpita. La limpiamos bien limpita. El entrecot, solomillo, entrecot, solomillo y la forma de T del hueso. Espectacular. Este corte a la brasa le da un sabor excepcional a la carne, el contener el hueso y siempre un poquito de grasa. De esta manera que lo voy a envasar, es como el tibón llega a los clientes abrasador a sus restaurantes. Los tenemos envasados y los vamos a etiquetar. El vacío tiene una durabilidad siempre esco de 21 días. Y si lo metemos a congelar, un año. El vacío tiene una durabilidad siempre esco de la carne. El vacío tiene una durabilidad siempre esco de la carne, y son otros a los que lo hacen. El vacío tiene una durabilidad siempre esco de la carne.